En Jamarca hay un ambiente muy favorable al tema de la consulta popular. Digamos que hay un consenso en el municipio y entre las fuerzas políticas de apoyo a esta iniciativa, con la excepción de las declaraciones de las últimas horas del señor alcalde, donde manifiesta que quienes hemos abanderado la defensa de la posibilidad de un mecanismo de participación democrático tenemos comportamientos o actitudes de los subversivos. Yo creo que es una manifestación desafortunada y que muestra el desespero por la defensa que tiene ese sector político del alcalde del megaproyecto de Oro a Cielo Abierto, La Colosa, y entre otras cosas porque le debe muchos favores a esa multinacional y lo que está haciendo él es coherente con esos favores que le debe a esa empresa. Desde la primera sesión que nos dedicamos a la consulta, desde el primer debate, tres concejales salieron del recinto y una concejal se desmayó, entonces con ese precedente inició ese debate. Una gran desventaja de la consulta en cada marca es la falta de voluntad del alcalde y salió a decir en cinco minutos tres mentiras muy claras. Lo primero es que tenía que ser él y la administración municipal la que financie la consulta. Eso es falso. Todos los mecanismos de participación democrática en el país tienen que financiarlos y organizar su logística, la registraduría. Segundo, salió a decir que la consulta en Cajamarca vale alrededor de mil millones de pesos, lo cual no tiene ninguna lógica. Sabemos que en promedio la instalación de una mesa cuesta un millón y medio de pesos. En Cajamarca son 47 mesas, en ese orden de ideas, con papelería, etcétera, no superaría la suma de 150 millones de pesos del costo de la consulta en Cajamarca. Y lo tercero salió a decir que los recursos tendrían que salir del transporte escolar, lo cual no tiene ningún sentido, porque recordemos que el transporte escolar son los recursos que tienen destinación específica. Él no puede cogerlos para ninguna otra destinación, entonces sale desesperado a decir mentiras, a tratar de chantajear a la gente con que los va a dar sin transporte escolar y aparte de eso a decirnos que nosotros somos subversivos. Un desespero y yo lamento mucho por él, porque él es el que está quedando mal ante el departamento, ante el país.